¿Le tenés o le tuviste miedo a la muerte? No, no le tengo miedo a la muerte. No, no, ¿cómo le voy a tener miedo a algo que nadie puede escaparse? Le tengo miedo a la estupidez humana, le tengo miedo a otras cosas, pero a la muerte sí. Nadie, nadie va a poder escaparse de la muerte, al menos por ahora hasta que exista. Yo le vengo rasgando. Sí, le podemos... No, el tema es la conciencia, el tema es la conciencia de eso, o si no te podés hacer el estúpido. No, yo le tengo miedo a vivir mal. A desaprovechar mis años de vida siendo infeliz, viviendo en lugares donde no me acepten como soy, haciéndome problemas por cosas que realmente no son problemas, a estar amargado, sin una sonrisa en la cara. A eso le tengo miedo más que a la muerte. Te dan un diagnóstico bravo con lo que te dieron, supongo que te dijeron, está la posibilidad de que no safes. Sí, me lo dijeron. ¿Y? No, yo pregunté si tenía cura, si había un tratamiento, o sea, porque también estaba la posibilidad de que me digan, es terminado. Y ahí no me iba a encerrar en lo que me queda en un hospital. No sé, no sé, hubiese, no te lo puedo contestar, porque no sé qué hubiese hecho, si salía corriendo por la quinta, venía en pelotas, a vivir mis tres meses, no sé, no sé. Seguro que encerrarme a llorar no lo iba a hacer. Pero si hay una mínima esperanza, a vivirla, a vivirla y a sonreírla. Mira, nadie está asento a enfermarse, y sobre todo un cáncer, que no se sabe todavía. Mira, en este año, ahora el 12 de noviembre se cumple un año de mi última quimio, que fue la etapa final de mi tratamiento. Y en este tiempo, me han llegado tantos relatos de personas que se han enfermado, desde chiquitos hasta personas mayores, personas que me decían, pero yo, Celina, soy como sano, voy al gimnasio. Y yo, sí, corazón, yo nunca me enfermé en mi vida, jamás en mi vida. Yo hice 10 temporadas de teatro, verano, invierno, verano, invierno, no falté un solo día. Nunca pisé un hospital solo para ir a parir a mi hijo y hacerme un chequeo anual. O sea, no sabía lo que era estar enferma. Y un día, aparte no es que yo fui y me empecé a sentir mal, no. Un día fui y ese mismo día me internaron con la UCM aguda. O sea, así nos puede pasar, así es la vida. ¿No habías sentido nada? Sí, tenía unos moretones. Ah, ok. ¿Qué habéis hecho lo que te llamó la atención? Tenía unos moretones, o sea, eran síntomas, esto es muy silencioso, la UCM puede ser muy silenciosa, en mi caso la anemia no se me notaba, no me sentía débil, no me sentía cansada, no soy un referente para que digan, ay, si tengo este síntoma, o sea, el mejor referente es que te hagas un control anual mínimamente y que te hagas tu chequeo y ahí te van a decir si tenés o no tenés algo. Pero es algo que sale en un chequeo normal, digamos, en un analista de sangre, o tiene que ser algo más específico. Sí, tiene que ser en un chequeo de sangre. ¿Y cómo te va con el miedo, que le preguntaba a Susana, a Selena, con el miedo a la parca, a la muerte? ¿No me vi? Sí. No, no, no le tengo miedo a la muerte. A la muerte, sí, no. Básicamente porque no volvió nadie, así que debe estar bueno. Si no, se hubiera pegado la vuelta. Sí, mi viejo como era, volvía. Pero no, así que... No, no, le tengo más miedo a la decrepitud. Ya, sí, es cierto. Le tengo más miedo a perder el... ¿Vos quién sos? Claro. Eso sí, tengo... Pero también leí mucho a Siorán, ¿viste? Y Siorán decía que si no existiese la posibilidad del suicidio, esta vida sería insoportable. Quiero decir, también hay cosas, viste, que... En otro lado deben estar mejor las cosas, pienso. Está bien. O sea, tampoco... Borges dice lo mismo, sería insoportable la inmortalidad, ¿no? Claro, la inmortalidad. Imagínate. Sí, sí, yo a mis peores enemigos les deseo una larga y prolongada vida. Y que entierren a sus hijos, a sus nietos, a sus amigos, que vean cómo se deshace todo. Mándrate como enemigo. Lo queremos como amigos. No, lo queremos como amigos. En cualquier caso, escapémosle, Luigi, ¿no es cierto? O sea, que... Yo quisiera ser inmortal. Juguemos a la inconsciencia. ¿Para qué? Estamos acá, juguemos. ¿Qué sé yo? Yo soy un tipo que vive feliz. Yo tengo la fórmula de la felicidad. Soy feliz con poco. Es decir, si buscás las cosas chicas, encontrás la felicidad fácil. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!